Saludito a los que están durmiendo Por ahí, por ahí Por ahí Esa es la canción de los armadillos, de Dios Tierra caliente No estés triste Con lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace por amor No te atormentes No tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Aunque pensando en la vieja tuvimos un testigo No te preocupes, anda, ve Dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Y con tanta pasión Nos faltaba este el aire Luna llena Cómplice y traviesa También tú tienes la culpa Vuelva con tu ternura Pero nos faltaba Cuando nos faltaba Cuando nos faltaba Cuando nos faltaba No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Déjame llevarte a la cima La felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad No te atormentes No tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes por qué Déjame besar de los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba este el aire Luna llena Cómplice y traviesa También tú tienes la culpa Vuelva con tu ternura Perdimos la cabeza Mejoro con el paso de los años Ese es el genio Pero con el tiempo puedo tener problemas en las encías No era volver Me la rifé cuatro meses De la semilla la bola Bocadas y malpasadas Chula se vio la amapola Cayeron cerca los guayos Dejaron las plantas solas Estaba bien aguitado Tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurrió un plan Tenía que escuar de volar Pa' vamos a rayar de noche Aunque la goma esté guada Le puse doble navaja A todos los rayadores Tienen que te oler a gusto Así le brillan los piones No tengan miedo, pompita Están dormidos los pelones Con lámparas en la frente Desate la cacería Cada uno el cuerno terciado Quién sabe qué hora sería El chiste es que en la mañana De los guachos me reía En corta me fui a venderla Necesitaba el dinero Para pagarle a los peones Lo primero es lo primero Y ya después más con calma Fui a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar Y el gobierno estaba encima Me la tuve que rifar Contestimando mi vida Mientras los guachos roncaban Un tequilos de la pina Por un guitarrazo al estilo cierreño Este es Dicho Esta Era una doble rodado Con placas de Nuevo León Se enteró en tierra caliente Solo se oía un motor Dicen que traía turbina Para quemargas de adiós En ella venían dos hombres Un chino y un mexicano Los estaban esperando En ciudad alta mirano Saludaron al comanche Con fuerte apretón de mano Se comunican en clave Para que no haya sospecha Si están listas las divas Aquí está la camioneta Yo me encargo de la guía Para que no hayan problemas En el piso de la troca Lavaron la mercancía Eran diez kilos de vidrio Con pasaporte hasta China Dicen allá los de Oriente Dicen allá los de Oriente Solo es pa' hacer vitamina Dieron la vuelta enseguida Como lo habían acordado Al pasar por cosas malas Del Oriente Del Oriente al sospechero Reportó la federal En el aguacate En el aguacate hay que revisarlo Al llegar a aquel crucero Tenían el paso bloqueado Antonio activo el turbo Y el vino un juguete raro Nadie sabe de la troca Solo seis muertos dejaron Solo seis muertos dejaron Solo seis muertos dejaron Buenas noches, todos van a visualizar este video por ahí Artistas no somos, pero hay que ver el día como si fuera el último Estamos contentos, tranquilos Me enamoré de ti, tan de repente Me tienes atrapado y sin salida Porque estoy amando, simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Me tienes que mirar, tu forma de estar, que me han buscado Porque en ningún lugar, yo he sido tan feliz, como a tu lado Sin conocerte mucho, todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida Saluditos ahí para la familia Gutiérrez, o para el Mario Gutiérrez Hasta Honduras de este saludazo, para Kirra, el amador, para el cuñado Y a la familia Rodríguez A mi mamá Juana Rodríguez, saluditos Al aguacate para Juan Burro y a la familia de Reina A mi ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres, o si me engañas Porque te llevo amor, de mis amores Como un puñal clavado, como un puñal clavado En mis entrañas Que tiene tu mirar, tu forma de besar Que me he buscado Porque en ningún lugar, me he sido tan feliz, como a tu lado Y conocerte mucho, todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña En mi vida ¡Sos Lito desde Dallas, Texas! Para todos aquí, porque a través de los videos Torduras, el disco y el mundo entero